Recinta Esta noche sin vacilación Que ya no aguanto Lo que tengo aquí en mi corazón Me gustas tanto me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar Y en todos lados te apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Y en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Ese grande amor que me has hecho La tira, la tira Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Un bien Un bien Su secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más lunas Que como tú me alumbre más Y en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Ese grande amor que me has hecho Batero a batero Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Te siento conmigo